¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama! ¡Muchas gracias por recordar hoy! ¡Muchas gracias por recordar hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama!